El pasado 16 de febrero se dio a conocer la muerte a los 93 años de Cristina Calderón, la última hablante nativa de la lengua yagán, de una etnia indígena de Chile que tiene por hogar el extremo sur del país. La abuela Cristina, como era conocida, fue reconocida como un tesoro humano vivo hace más de 10 años pues trabajaba en la preservación de la cultura de decadencia según el gobierno de Chile. Cristina Calderón es considerada un símbolo de resistencia cultural entre los indígenas, ya que luchaba por la conservación del idioma yagán, del que era la última hablante nativa.